¿Qué show? ¿No se les antojan así unos taquitos callejeros de bistec, de longaniza, de cecina natural? Pues quédense hasta el final del video porque ahorita les traigo una recomendación callejera. Bueno, este lugar del cual les platico se llama Tacos Robert. 11.53 de la mañana, día domingo. Es un puesto callejero que tiene bastante gente. También ahí les muestro lo que venden y los precios. Y yo aquí bien sonriente en la sombrita porque estaba haciendo bastante calor en lo que me daban mesa. Y chequense esa belleza, la preparación de los tacos. Ahí los señores taqueros bien encamotados porque les repito, había bastante gente. Bueno, después de unos 10 minutitos de espera me dieron mesa y primero lo primero, las salsas. Eran dos, una roja de árbol y una verde de aguacate. La roja picaba, la verde no tanto y las dos estaban bien sazonadas. Aparte algo que me gustó mucho es que había frijoles, creo que los traen de Apisaco Tlaxcala, nopales y limones para complementar bien tu Takeshi. El primer taco que me pedí fue uno de pechuga de pollo, con su doble tortilla, papas a la francesa y cebollas guisadas. A ese primero le puse su limón, su salsa verde y su salsa roja. Y va para adentro. Y no hombre, una chulada. Esa pechuga de pollo estaba muy buena bandita. Después me pedí uno de bistec con longaniza. Y con este optamos por ponerle nopales y frijoles. Y obviamente sus dos salsas y limón. Ay papá, ve nomás ese taquísimo. Le clavamos el diente. Híjole, con este taco tengo sentimientos encontrados porque tenía muy buen sabor. Pero el bistec estaba muy pellejudo. O sea, tenía mucho nervio. Y de beber pedí uno de estos. Tenía antojo de postre porque ahí decía que vendían flanes pero no tenía. Tache guarache. El servicio me gustó, fíjense. Que a pesar de que tienen bastante gente, me atendieron con buenos modos y rápido. Eso fue el total de la cuenta. Y pues ahí está bandita la opción. Buena, bonita y barata. Con los tacos Robert en la agrícola oriental. Recuerden seguirme en mi Instagram ya que ahí es donde subo la dinámica para invitarlos a comer. Y próximamente les voy a hacer un video de cómo es que escojo a los ganadores de la dinámica.